...de atraco, otro quedó captado en cámara en el sector San Isidro de Santo Domingo Este. En la escena se muestra el momento en que dos delincuentes a bordo de una motocicleta despojan de sus pertenencias a una mujer que junto a otras dos personas se ejercitaba. Tan pronto lograron su objetivo, los antisociales emprendieron la huida. Ante el auge que ha tomado la delincuencia en los últimos días, el presidente de la República, Luis Sabinader, anunció que a partir de la próxima semana estará anunciando el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.